¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algún día voy a tener un montón de mujeres como esa. Ya verás. Lo que vas a tener es un montón de problemas, chico. Estoy embarazada. ¿Quieres que sea policía? Ahora, púntalo para acá. Para acá. Para acá. Ahí está. ¡Fuego! Me gustó esto de hacer peliculita, ¿sí, Rol? ¿Eh? ¡Corte! Se queda. Perdóname que me meta, pero ¿no se tenía que haber roto la ventana? Digo, ¿con la balacera? ¿Crees que la gente va al cine a ver cristales romperse? ¡Juan Orol es el Frankenstein del cine mexicano! ¡Pero nos están poniendo verdes! Tú dedícate a dirigir y a mí déjame hacer mi película. Vas a ser una gran estrella. Ese personaje, Johnny Carmenta, es la bomba. ¡Juan! ¡Ah! ¿Qué? Johnny Carmenta. Encantado. A ese cabrón ya le cayó el chahuiste. ¿Cómo que yo soy el próximo presidente de la República? ¡Párense para filmar Zonga, el ángel diabólico! ¡A colores! ¡Corse! ¡Corten la música! No tengo dinero para pagarle. Prepárate para morir Johnny Carmenta. ¡Tu película es una mierda! ¡Búscate a otra! ¡Bécil! Venía a negociar un crédito con el Banco Cinematográfico. Pues el Banco Cinematográfico soy yo. Tu rostro de mujer atormentada. ¿Qué? ¿Ya no hay más? Si tu boca... Pequeñito para nada...